Y yo techo Ya, 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 pariente, ya estamos listos ¿Qué pasó, pariente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ah, ¿só que todo eso, pariente? Pues sí, depende de la parte del mundo que nos vean Pues sí, porque aquí venimos en la mañana Sí, aquí en vivo, directo Pero por Megalambre, pues estamos en otro canal Ah, ya hay más noches, pariente Y todo por Galavision y por... Ah, ¿só que sí, pariente, todo eso? Sí, en África, en Sudamérica y en Europa, yo no sé niña ¿Y, pariente, pero allá en la Chiripa no se ve? No, no, pues no hay entenas Híjole, pariente, pues ahí somos... Pariente, ya estamos listos para una nueva aventura Eso sí, pariente, ¿qué dijiste? Míralo, ¿eh? Y estamos listos, mira Y nos vamos a la guerra, pariente Vamos a hacer limpieza general Claro que sí, limpieza, ¿por qué? ¿Qué, qué, pariente? En la ciudad está llena de basura Llena de basura, ¿eh? Sí, pariente, pariente No, no, pégate, 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 pariente Está para allá atrás de tu cámara Esa, esa, esa basura, no, pariente De esta hay mucha, ya sabemos Y no se va a acabar No, pariente, pero estamos hablando de otra basura Y ya hay montones Hombre, que no, está en el suelo Está en el cielo Sí, y basura también Sí, y hay mucha Oye, pariente, deja que buena también No, esa no, buena Es que hay un gato volador No, pese la basura que está en el cielo Ah, pariente, la que está ahí arriba No me confundas, la gente, gente Esta es la basura, mire, venga ¿Qué, por favor, a verla, vamos? No, pese la basura Eh, pariente Ah, pariente, aquí abajo, mire, aquí estamos Y aquí hay más, pariente A este tipo de basura Nos referimos Oye, pariente, porque de veras Que ya después quedan montones de basura Sí, y montones de candidatos Que uno, que otro No es un leer, re mucho Que ya imagínate toda la basura de cada uno Mira, caminen un poquito para acá Vente, cámara, acá, mira, acá hay otro, pariente Eh, pariente Esto ya es el fulmo Eh, pariente Hasta Miguel Hidalgo es candidato para... No, espérate, pariente Ah Ya te equivocaste Es que estamos en las fiestas patrias Ah, pero este sí está bien Este está bien, está bonito Porque aquí hay escultura Porque acá hay la historia Para que vayan, después este genejito ¿Lo haces, pariente? Pues sí, esto es que es en las fiestas patrias Y eso es bueno porque ahí está Miguel, pues Miguel Hidalgo Que no contaminan porque sirven para acá daño Sí, oye, pariente Sí, pero esto no es más una vez, pariente No sean colchinos Hay mucha basura Y hay chiquitos, hay medianos y hay grandotototes ¿Quieren ver uno, pariente? Vamos a ver un grandototote Vámonos porque vean que es incierto No somos mentirosos Chiquitos, pero también hay basura Y también los hay enormes ¿Cómo ven, pariente? Pues ahí está Letrero, pues, propaganda, publicidad, política Y pues, eso no es lo malo también, pues Mucha gente que tiene negocios, pariente Pues aprovechen y ya Que ya aprendieron ¿Por qué? ¿Quién es el señor, pariente? Pues les enseñan, ¿puedes? Pues los escalos, esto vale Y mira, fíjate, ya cualquier negocio pone ahí también su letrerito en los postes Pues sí, y mira, pariente Mientras esté dentro del marco de la legalidad O sea, ¿legalmente? O sea, que te cae como dicen en la ley No hay problema Ah, pariente, es incierto Pero, ¿sabes qué, pariente? Nos hacemos una pregunta Pariente ¿Quién paga esto? Pues no sé Es mucha gana ¿A nosotros lo pagamos acá, pues? Pues yo creo que sí, pariente ¿O quién sabe, no? No lo podemos comprobar Y se irá a meternos en problemas Pero lo que sí es que se ocupa mucho dinero para esto Esto es un comentario Y esto es una opinión muy personal de los parientes Pero sí, pariente, debe que no sabemos Sí, pero vamos a ver ¿Qué piensa toda la gente del pueblo? Sí, ya vamos a preguntarle a todo Vamos Vamos a hacer un sondeo Sondeo, pariente Eso Vámonos Pariente ¿Qué piensa usted? De la propaganda política ¿Qué, pariente, de la política? Que están pegadas en las calles por toda la ciudad Sí, hay mucha, pues, en la ciudad ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No No, porque Por una parte, pues Son buenas Pero por otra parte Contaminan mucho Además, el dinero de las propagandas Lo podrían usar para La gente Además, están bien peor los candidatos Yo sé que a lo mejor no dicen nada Que no le interesa Que mejor callado, pariente No es correcto Contaminan Porque en realidad Terminan las campañas Y el candidato que no fue elegido en su partido Deja su propaganda ¿Qué piensa? Ya lo gané ¿Pero ya por qué la quito? Eso es indiscutiblemente Afortunadamente en el centro histórico Ya no se puede poner esa propaganda Pero toda la ciudad Y todo el estado Está exactamente en las mismas condiciones Todavía hay propaganda De las elecciones de hace tres años Está mal Está mal Porque no debe ser así Que se vea que haya la ciudad Y después dejan al cochinero ahí Los que ganan los quitan por los que pierdan Es el pueblo el que paga Que no lo hagan Arriba los lanches mejor Eso sí, mira Vota por el lanche Vota por el lanche Vota por el lanche Vota de lujo, gracias Ahí está, mira Calidad ¡Tami, fabrojo! Te deseo Te deseo Normalmente quien gana Recoge sus propagandas Pero sin pierda no recoge nada ¿Verdad? No cree que... ¡Para pariente! ¡Apá! ¡Apá! ¡Bien! ¡Se vergüenza! ¡Apá! ¡Para pariente! ¡Nos vemos! ¡Apá! 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 Vota por el pollo A sacados al carbón Ay, oye, este pariente Votando por el pollo No, 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 no No, si ya ni nos confundimos Ya no es Ya sabemos que no son políticos Pero ahora como ven todos En la calle Todos los tiempos Fíjate, ya les enseñaron Pues a los comerciantes Parientes ¿Ya les enseñaron, mira? Están pegando todo también ¿Y les aseguro que no hay que dejar el teléfono en México? No, no, pues es que postes. Pues para eso. Sí, pariente. Ya no gasten tanto en publicidad. Pues ir a estos. Gastan mucho, deberían de arreglar otras cosas. Pues sí, pariente. O mejor, pues, tapar los pozos con ese dinero. De veras que mucha gente necesitaba en esto, los ancianitos, pariente. Que les den de comer, que les arreglen en el asilo. Algo bueno, ya no gasten tanto. Pues sí, pues. Mira, pariente. Valen como siempre cada uno. Imagínate. Hay como 200 mil en Tepi. ¿Te imaginas el dinerón? Pero no, pariente. Pariente, ¿qué crees? Que todavía hay que votar por ellos. No, no, no. Y tú, ándale. ¿Qué todavía hay que votar? Que todavía hay que votar por pariente. Tú sabes si votas por ellos o no. Aquí nosotros no estamos para juzgar. Afortunadamente, pariente, cada quien hay democracia. Y tú, pues, y tú eres libre de votar por quien tú. El que quiera, pariente, que vote. Yo no voy a votar por ellos. No hay un menú, pariente. No hay un menú, pariente. ¿Qué más? Bueno, nosotros reportó para derroten. ¿Qué más? Joaquín. Joaquín. Chau. Chau. Gracias por ver el video.